Loco, loco yo, loco, loco yo, loco, loco loco, loco, estás loco Recibimos una invitación de la productora Diana Romero a la exhibición de su película Niña Quebrada en el cine internacional de Los Ángeles Al llegar al teatro tuvimos que subir por el ascensor, pero Rafa le apretaba el botón equivocado. Y mientras estamos en el ascensor, el señor este nos reconoce. Gracias. Dice eso. Dice eso. Estoy mal con Diego Diego. Estamos mal con Diego Diego. Muchas gracias. Ya ven, ese es el público que nos ama. Muchas gracias a toda la gente que nos ven en cada rincón del mundo. Les entrego mi corazón. Gracias. I love you Gato Loco. Meow. Meow.